Hola aquí estoy otra vez con otro vídeo hoy voy a hacer unos taquitos de requesón miren ya tengo aquí los ingredientes este tengo requesón, tortillas para tacos, salsa ya el col ya está lavadito y queso seco rallado miren ya vamos a hacer los taquitos de requesón aquí ya tengo el aceite bien caliente así lo vamos a hacer esta tortilla es especial para taco dorado miren unos taquitos para para comer este a gusto verdad hay gente pues que no les gustan las fritangas verdad pues de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando unos taquitos dorados miren ahí está y hoy los voy a hacer de repesón este miren aquí ya estoy los voy a voltear los tacos este ahorita ya otra vez voy a hacer poquita comida porque pues en los días pasados vinieron mis hijos y este pues hacía mucha comida y ahorita ya no están ya nos quedamos solos otra vez verdad porque ya saben que cuando los hijos crecen y ya hacen su vida pues ya se queda uno como al principio como cuando se casan uno como cuando se casan uno como cuando se casan uno ¿verdad? este empieza uno solo y termina solo ¿no? este pues gracias a Dios este mi esposo y yo todavía mi esposo todavía vive ¿verdad? y yo también pero este pues es bueno ¿no? o sea pues si tienen que dejar el nido y pues ahora voy a hacer poquitos taquitos cuando están ahora que vinieron pues hacía mucha comida y ahorita pues nada más para mi esposo y para mí y a mi esposo pues no crean que les le caen mucho varias comidas ¿verdad? él ahorita debe de estar comiendo casi pura verdura y fruta este entonces yo sí sí pues no me hacen daño los taquitos estos doraditos este ahorita pues gracias a Dios no me hacen daño nada ¿verdad? pero este pues así voy a hacer poquita comida otra vez así como ven cuando ya los hijos se se casan se van mis hijos no están casados pero viven este solo viven en Durango y nosotros sacando de la cara antes vivíamos juntos allá pero ya nos vinimos otra vez aquí a la casa y este pues aquí estamos ¿verdad? haciendo comiditas así hay gente que dice ay no es que esto es las fritangas son es mucha grasa y este engorda uno mucho pero de vez en cuando, de vez en cuando ¿no? de vez en cuando yo este casi lo hago tampoco pero ahora que estoy haciendo este video o este que quise hacer estos taquitos de retención pues quise hacerles este video ojalá les guste y se les antojen para que los hagan ¿eh? miren ya los acabé estos son los únicos que voy a hacer hice 9, 9 taquitos tomás hora de esos ahorita ya los voy a servir miren aquí ya tengo los taquitos dorados vamos a ponerles col este fíjense que allá en mi rancho allá en Michoacán hay estos taquitos con un pozole vieran que ricos cuando estaba chiquilla como se me antojaban estos taquitos ¿eh? bien ricos de frijolitos de requesón de papas de rajas y de eso ay ricos ¿eh? miren ahí va la salsita miren mmm si salsita rica de esta salsita ya está ahí en el canal ya está esta salsita para taco dorado ¿eh? esa no tiene nada de chile ¿eh? nada nada de chile es puro jitomate cocido molido con con ajo y sal y orégano miren ahí están los taquitos dorados ¿eh? miren me voy a probar mmm mmm bien ricos miren este este video pues fue cortito pero este está rico espero les haya gustado estos taquitos les hayan gustado estos taquitos de requesón este yo espero que les guste y muchas gracias por ver mis videos los invito a ver mis otros videos que Dios me los bendiga cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chau